Kuro Games ha lanzado el día de hoy una página en el cual va a haber anuncios sobre la versión 1.0 y van a hablar de algunos ajustes a futuro que la gente se ha quejado y que piensan agregar para satisfacer nuestras necesidades. Muy buenas a todos chicos, aquí es Kari y el día de hoy vamos a estar hablando de esta información que nos soltó Kuro Games pero en el cual yo sé que no vas a querer leer conmigo todo esto porque es bastante texto pero gracias a Naruhillo como siempre tenemos el resumen acá en X así que tenemos todo listo para entender básicamente lo que han dicho Kuro Games en esta publicación. Primero de todo hicieron comentarios y disculpas, recibieron valiosos comentarios de los jugadores y se disculparon por las deficiencias del juego y se comprometieron a mejorarlo. Luego van a hablar de la experiencia de desarrollo de Echos, abordan la dificultad y la escasez de materiales esta parte de acá la verdad que si lo he vivido bastante precisamente porque al querer subir a varios Echos los de Calcharo, los de Mortefi, los de Hi-Jan al mismo tiempo era imposible y es imposible a día de hoy es muy complicado, prácticamente cuando tú haces un campo tácito que es donde puedes farmear Echos sin necesidad de ir a explorar, era muy complicado, o sea te daban un solo cosito de material para subir Echos obviamente el dorado, el más valioso, pero igual te subía creo que 5 niveles a nivel 1 y ya cuando estabas a nivel 15 te subía a un nivel nada más, así que era imposible prácticamente así que han tocado este tema, de hecho no sé si lo van a anunciar acá pero va a haber un por 2 de mejora de Echos por lo tanto va a estar espectacular. Implementación del evento de doble rendimiento, aquí está, por leer, por hablar antes esto va a ser prácticamente un por 2 en Echos, por lo tanto si tienes tu cuenta a nivel 35 o a nivel 40 puedes hacer estos campos tácitos para poder obtener mejores recompensas, ya que te van a dar un por 2 luego van a reducir el costo de créditos, es decir la moneda interna del juego para mejorar los Echos, lo cual está bastante bien luego acá un dato importante, la eliminación de la escena de recompensa de Tassets Field en la versión 1.1 en el cual está bastante interesante porque cuando tú hacías el campo tácito te apareció una animación, como que apareció un objeto en el medio ve a cogerlo para que te den las recompensas, pues era una pérdida de tiempo van a aparecer, van a aumentar la cantidad de Echos que te van a aparecer y el rendimiento de los materiales, esto fue lo que comentamos arriba así que va a estar perfecto ¿no? ya no vamos a sentir tan apretados con el tema de que no nos va a costar subir personajes también hicieron un anuncio del sistema de almacenamiento Wave Plates en futuras actualizaciones este Wave Plates es básicamente que si no te farmeas toda la resina de un día en el juego prácticamente va a tener una opción para acumularse es decir, como en el Honkai, para aquellos que juegan en Honkai va a tener resina acumulada por lo tanto, si no jugaste en 2 días, tu resina va a estar acumulada por lo tanto, va a estar espectacular para la gente que no puede jugar durante todo un día y no puede gastarse toda la resina muchas veces es mi caso, así que lo veo bastante bien aquí nos va a dar un millón de créditos y Crystal Solve 20 esto es, como decirlo en otros títulos, la resina concentrada la estamina concentrada del juego ¿no? esto nos va, esto que recuerden que uno de estos uno solo de estos nos va a dar 60 de estamina de la recarga normal de energía ¿no? para poder farmear lo que es los campos tácitos y tal así que nos va a dar 20 por lo tanto, está perfecto para no gastarlos hasta que lleguemos a un nivel alto y poder ahí ganar todos los Echos 5 estrellas que podamos después aquí hablan de error de la arma 5 estrellas una polémica que hubo con el arma de Kijan en el cual tuvo una traducción errónea los japoneses se molestaron, hubo denuncias, tal ya esto lo han arreglado nos van a dar 5 tiradas del banner de armas es decir, estas recompensas de acá nos van a dar esta espadita y bueno, mencionan que ya revisaron todas estas cosas aquí viene la parte más interesante la más loca, la que nos dejó todos un poquito raros primero, eventos de versión van a hacer un rediseño de las reglas y recompensas van a presentar un evento llamado Exploración Borroska será Wuthering Exploration y bueno, nos darán varias recompensas van a mejorar el contenido y las recompensas en futuros eventos actualmente estoy haciendo el evento de parkour y no siento que esté siendo poco recompensado pero bueno, quizás cuando veamos las siguientes versiones y veamos más recompensas capaz decimos, oye, era verdad o sea, si hacía falta un poquito de actualización luego tenemos la cronología de actualizaciones de futuras versiones tenemos que el lanzamiento del contenido de la 1.10 va a adelantarse al 6 de junio eso quiere decir, gente, que tenemos a Jin Lin en 4 días subido este video que es 2 de junio o sea, tenemos a Jin Lin el 6 de junio lo cual va a estar bastante complicado para aquellos que se gastaron todo el dinero en Hiyan y pensaban ahorrar pero no se preocupen esta actualización va a durar hasta el 28 de junio es decir, van a tener todo un mes para seguir ahorrando y no se preocupen porque Hiyan va a seguir en el banner en su duración normal en teoría, Hiyan se iba aproximadamente en 14 días por lo tanto, él va a seguir existiendo durante esos 14, 13, 12 días que le quedan y Jin Lin va a aparecer antes van a coexistir luego la actualización de la versión 1.1 que es donde viene Jin Shi y Shang Li va a ser el 28 de junio así que del 6 de junio al 28 prácticamente va a estar Jin Lin luego nos van a dar 10 Radiant Tide que básicamente serían estos puntitos acá nos van a dar 10 de estos interesante, 10 tiraditas más para nuestro Jin Lin luego hablan de la optimización de la experiencia de combate el tema de la corrección de cámara, configuración optimizada rasgos de agresión mejorados presentación de la función advertencia de desconexión supongo que esto es para cuando tienes mucho lag cosas para móvil requisitos combinación de teclas atajos todo esto para la versión 1.1 y algunas para esta versión luego han agregado algunas cositas chistosas como que el límite de compra semanal agregado para ciertos artículos de la tienda esto me pasó a mí terriblemente que gasté 750.000 monedas en objetos para revir pensando que tenía un límite semanal y bueno, corrección de fallas como siempre compromiso de continuidad aquí básicamente están dando a entender que entendieron que el juego tuvo un problema y que van a ponerse manos a la obra para mejorarlo y dar muchas mejoras más a futuras actualizaciones por lo tanto tenemos que esperar a que esta 1.1 de verdad se haya notado esas mejoras para mí la verdad bastante interesante esta básicamente es la página de todas las recompensas de esta versión de lo que van a dar después de este anuncio lo cual lo veo bastante bien principalmente por esta que nos va a ayudar a farmear bastante y esta que nos van a dar tiradas y esta en el banner de armas igual como siempre van a seguir estando los eventos el farmeo y tal así que pues si ya te salió Giyan aguarda todo lo que tengas para este personaje de Jin Lin yo por ejemplo estoy en la tirada 55 así que la tengo a la mano vamos a ver si me sale pero en mi opinión veo una interesante actualización por parte de los desarrolladores de todo el tema me parece bastante loco el tema de que en la 1.0 hayan adelantado a Jin Lin el 6 de junio lo cual me parece una jugada estratégica en base a evitar de que se olvide el juego de que intenten meter una actualización de apuradas para evitar que los jugadores se aburran o se vayan por el tema de los errores parece que Kuro Games está intentando salvar el juego de una manera un poquito más drástica lo cual me parece bastante positivo ya que quieren darnos más contenido para que podamos sentirnos más interesados en el título ya con la salida de Jin Lin ya con nuevos eventos adelantados el banner de Jin Shi y Shang Li adelantados por lo tanto nos mantienen a la expectativa de próximos personajes próximo contenido e incluso aquí no lo anuncia pero también o yo no lo leí pero que también van a anunciar a un nuevo jefe semanal un jefe poderoso llamado Jue que si vieron la historia lo menciona muchas veces Jin Shi por lo tanto vamos a estar al pendiente de esta información si estaría bueno que todos esos temas como el boss los banners y los personajes lo anuncien en un video mejor preparado pero bueno de momento eso es todo lo que han anunciado supongo que es una forma como decirle a los espectadores esperen todavía no es nuestro final tenemos esto vamos a hacer esto vamos a arreglar esto por lo tanto aquellas personas que ya le dieron la vista gorda intenten volver al juego porque la verdad que le están dando todo el cariño que se puede y esperemos que en la 1.1 nos demuestren realmente todo lo que han aprendido y todo el desarrollo que han estado teniendo en este primer mes de junio que van a tener y que en el cual vamos a estar nosotros jugando y siendo testigos de esa supuesta actualización esperemos que cumplan de verdad y nada esto ha sido todo por mi parte espero les haya gustado este video que opinan ustedes Jin Lin se acerca la tenemos el 6 de junio la tenemos ahí al lado como van sus ahorros les recuerdo que estamos haciendo transmisiones en el cosito este que es color morado y al mismo tiempo sígueme en x en el cual estamos haciendo este tipo de noticias un poco más adelantadas al igual que en mi discord así que nada espero que te haya gustado yo soy Suscari y nos vemos en el próximo video bye 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 bye